Redimidos aclara en sus redes sociales de qué tratará Radical 60. Radical 60 no es un álbum, no es un proyecto discográfico de varias canciones, es un proyecto de una canción. Así que ya lo saben, en el nombre de Jesús. También especificó la razón por la cual por ahora no puede hacer live en Instagram. En el live que hice en YouTube, donde expliqué que por aquí por Instagram no me están permitiendo hacer lives, era supuestamente por 30 días, por una cancelación que se me ha hecho por algo que puse de la guerra de Israel y Palestina, algo que comenté, digo, reposté de alguien más y no tenía nada que ver con el punto de vista, sino con la historia detrás del conflicto. Hice un live y está en mi canal de YouTube explicando otra cosa de este tema, de que no es un freestyle. Ok, sí toco diferente tópico en cada estrofa y son tres, tres versos de 20 líneas cada uno, por eso lo de 60. Pero no es un freestyle, le tuvimos que poner un coro en el camino, así que es un tema, un tema. Radical 60 estrenará el viernes 8 de marzo. El día de ayer se celebró en la ciudad de Miami la presentación del disco Transition de la compañía Carbon Fiber Music, compañía de Farruko. La presentación del disco fue dirigido por un devocional. También quiero agradecerle a dos personas que en mi vida y en este proceso me han ayudado mucho y quiero tomar este momento para que pasen por aquí lo que es mi maestro. También Gabriel Rodríguez estuvo hablando acerca de su participación en el disco Transition. Brutal bro, yo los consumía mucho, ser parte de uno ahora mismo parece irreal. Agradecido con Frank Miami, con todo el equipo de Carbon, Sadiel, Farru, todo el mundo por la oportunidad de pertenecer a este álbum lleno de tanta gente talentosa, todos los temas que he podido escuchar bro, grandes temas. Ver a Frank tan inspirado, tan feliz de hacer algo, del corazón para Dios, para mí eso me llena. Transition estrenará el día de hoy. Y recuerda que si quieres promocionarte en este canal, tienes que enviarnos un correo electrónico a margaretperestv.gmail.com Amigos y esto ha sido todo por el día de hoy, recuerda seguirme en mis redes sociales en Instagram, margaretperestv y suscribirte a este canal. Enciende la campana de notificaciones y hasta un próximo video.